Un partido complicado, sobre todo por el campo, que siempre es difícil sacar cosas positivas de este campo, por la experiencia que tengo y tal y como se nos ha puesto el partido, que se nos ha puesto un poco cuesta arriba con ese gol en contra, pues es un punto y seguir con esta racha, por lo menos de no perder, siempre es positivo. De momento los mantenemos a distancia, continuamos por la misma línea de seguir trabajando y por lo menos buscar esa estabilidad y a partir de ahí seguir creciendo. Creo que el equipo da la cara, pero sí que es cierto que queremos sacar resultados un poco mejores. La sensación de la segunda parte es que nosotros hemos estado más cerquita, hemos tenido ocasiones para poder llevarnos el encuentro, pero esto al final, pues la pelota que entra es lo que cuenta y al final, pues bueno, un empate que, bueno, dadas las circunstancias te digo que hay que ver, o yo soy de los que intenta perder el lado positivo de las cosas y siempre es bueno.